¿Qué tal? ¿Qué tal? A toda la gente de nuestra página, pues resulta que ahora nos están reprimiendo la represión directa, directa, una represión directa por el programa de la mañana y porque denunciamos a este señor que vemos... Es una lástima, es una lástima, es una lástima esto que está sucediendo, es una lástima esto que está sucediendo. Decimos que solo quiere poner la ley encima de nosotros por una denuncia, ¡qué lástima! ¡Qué lástima! ¿Qué está pasando? Estamos creando aquí en Tijuana, en siglo XXI, en el siglo XXI y en la época de las comunicaciones. Aquí lo tenemos creando un caos y esta gente no se puede ir. ¡Qué vergüenza! Es una vergüenza tremenda. Le hacemos un llamado a las autoridades federales, estatales, para que vean este abuso de poder. Abuso de poder, autoridades. De ruta, taxi libre, que están haciendo la competencia desde el día de nosotros, a Altiza. Hoy estuvimos en el programa de Esparza, Carlos. Se habló de que solamente saludan con sombrero ajeno, los del Raite, porque a nosotros nos toca pagar todo. Y ahora viene la represión vergonzosa de parte de esta autoridad. ¡Qué vergüenza! Y algo que hay que tener es valor civil, valor civil, para poder denunciar lo que se hace mal. Llamo al gobernador, llamo a los diputados, llamo a regidores, ante este atropello y violación que hace esta gente. Que no es ley, por denunciar otros gremios. No nos merecemos este gobierno. Parece que somos criminales. Hay muchas cosas que pasan en la ciudad. Aquí está la policía. La grúa. Ahí tenemos a Vialidad. La gente haciendo su trabajo. La gente queriéndose ir. Y aquí los tienen detenidos, desgraciadamente. Mira nomás. Mira nomás. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Un llamado a toda la gente de Tijuana. A denunciar. Mira nomás. Mira nomás. Esta es la vergüenza. La vergüenza de la ciudad. Todo el aparato, todo el aparato del gobierno reprimiendo a Altiza por solamente denunciar. Estamos denunciando lo que está pasando. Y miren nomás. Miren nomás. Miren nomás. Miren nomás. Aquí los tenemos. Aquí nos tienen detenidos. A todos. A todos. A todos. Con la grúa. Con el transporte. Unidades que tienen placas. Haciendo su agosto. Una total, total, total. Abuso de poder. Abuso al presidente. Eres una vergüenza, Gastelum. Eres un farsante. Eres un farsante, Gastelum. Eres un payaso, Gastelum. Seguimos en vivo. Pues aquí vemos, desgraciadamente, la represión de un gobierno municipal. Unidades en perfectas condiciones. Se las van a llevar. Unidades que se ocupan para el servicio. Que cuentan con placas. Que son unidades nuevas. Que están en la concesión. Pero el abuso. El abuso. De este gobierno. Que es una fatalidad realmente. Es una vergüenza. Nuestro presidente municipal. Que esto esté sucediendo. Llamamos al presidente. López Obrador. Llamamos. Al delegado. Aquí en Baja California. A Bonilla. Que venga. Que venga. Y vea este abuso. Miren nomás. ¿Dónde estamos? ¿Dónde creen que estamos? No, no, no crean que estamos en Cuba. O estamos en. No, no. Estamos en Tijuana, señores. En Tijuana. Habiendo un abuso. Un abuso. Y una represión. Sencillamente. ¿Por qué? Porque metimos una denuncia. Esto es una represión. Y es una vergüenza para Tijuana. Mire. Parece. Que están deteniendo delincuentes. Solamente estamos trabajando. La empresa solamente está trabajando. Miren nomás. Es increíble. Queremos que todo mundo venga. Queremos que vengan los regidores. Queremos que vengan los diputados. Sí. No los vamos a dejar. Queremos que venga la gente y detenga este abuso. Este abuso. Esto es una represión. O cómo le puede llamar a esto que está pasando. Unidades con placas. Unidades que se requieren para el servicio. Unidades que están trabajando y son detenidas. Sencillamente. ¿Por qué? Porque los hemos estado denunciando. Denunciando los abusos. Denunciando los atropellos. Violentando nuestros derechos. Y no tenemos derecho. ¿Acaso la denuncia? Es por eso. Es por eso que nos están deteniendo. Es una vergüenza. Es una vergüenza para todos. Aquí estamos. No hay explicación para esto. Estamos en Tijuana. La gente no se puede ir. ¿Por qué? Porque inició una cacería, señores. En contra de Altista. Por el programa de la mañana. Que nos llamaron en el programa de la mañana de Esparza Carlos. Para invitarnos. Para hablar de que estamos bacheando en las colonias. Para hablarnos de movilidad. Una vez llegando ahí. Prácticamente nos pusieron de tiro al blanco. Y empezaron a sacar temas distintos. Y ahí denunciamos las cosas que están pasando. Y ahorita nosotros metimos una denuncia. Una denuncia. Para que. Para que Vialidad haga. Haga lo que tiene que hacer. Ya que tenemos cuatro invasiones. Nos invade Oscilio Blanco. Nos invade. Nos invade. El Amarillo y Perra. Nos invade el Tiza. Nos invade Calafia. Nos han quitado cuatro rutas del taxi. Pirata. Por permisos irregulares. Es una injusticia. Por permiso. Porque la gente ha competecido en sus casas. De gusto. No que le estén chingando. Jodimos todavía más. Pero que ya estamos. Metimos la denuncia. Nos han quitado cuatro rutas. Hay cuatro rutas que ya no tienen servicio. Que ya no tienen servicio de unidades de urbana. ¿Por qué? Porque nos han avasallado. Nos han rebasado. Han violentado nuestros derechos. Han atropellado nuestros derechos. ¿Y qué pasa? Cuando vas y denuncias. Metimos la denuncia. A las doce del día metimos la denuncia. Se la llevamos al director Fraga. Se la llevamos al director Fraga. ¿Y qué pasó? La represión. Increíble, señores. Estamos en Tijuana. Mire, qué carnicería. La gente tiene la necesidad de irse. Pero a ellos no les importa. Y aquí están todos. Una empresa que trabaja. Una empresa que invierte. Una empresa que le importa a la gente. Una empresa que está bachando. Una empresa que tiene unidades nuevas. Una empresa que tiene sistema GPS. Boleto electrónico. Una empresa que tiene drive score. Para que los choferes manejen bien todo el tiempo. Se nos reprime. Solamente por denunciarlo, señores. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Aquí estamos. Parece que vinieron a detener al Chapo Guzmán. ¿A qué chingados vinieron a detener? Es una vergüenza. Realmente de una empresa que diario. Desde las cuatro de la mañana andamos levantados. Hasta las diez de la noche trabajando. Todo el día. Sí. Haciendo un gran esfuerzo. Unidades con placa que son necesarios. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Patas. Eres un payaso. Patas. Eres un fantoche. Un fanfarrón. Porque te gusta saludar con sombrero ajeno. Nos haces patas que demos el boleto right. Sin nunca poner un pinche cinco. El presupuesto dónde está. Y dónde está tu pinche engaño del CID. Cuánto presupuesto le has quitado. Y queda el CID. Eres un payaso, patas. Aquí estamos, desgraciadamente. Esta es la situación. Y lo vamos a denunciar. Y siempre. Y si tenemos el valor civil, lo vamos a seguir haciendo. Sabíamos que esto puede pasar por denunciarlo. Pero no pasa nada. No importa. Vamos a prevalecer. Vamos a estar aquí siempre. Qué vergüenza. Aquí estaba el director de Vialidad. Fui y se le metió una demanda. Se le metió una demanda. Una denuncia. Se le está exigiendo que no dé más permisos de taxi. Se le está exigiendo que no otorgue permisos sobre nuestra ruta. Nos han desaparecido. Y si este es el costo que tenemos que pagar, no importa. No importa que lo paguemos. Vamos a prevalecer. Y vamos a estar aquí. Porque tú, patas, te vas a ir a la fregada. Y nosotros, Altiza, aquí vamos a estar. Hay que tener valor civil. Y hay que tener huevos. Y yo sí los tengo. Y los tenemos para denunciar. Y ahora fuimos y denunciamos los taxis que está generando. La dirección de Vialidad está generando permisos de taxis ilegales. Y a los taxis no les dicen nada. Nada más sobre Altiza. ¿Por qué? Porque denunció. Qué tristeza. Qué tristeza tan grande que tengamos que ser cobardes. Decimos a toda nuestra gente. A toda la gente de las colonias. Que venga, que venga y si nos apoye ante este atropello. La ciudadanía. Es la única que no va a poder estar aquí. Aquí estamos. Unidades que tienen placas. Unidades que están para el servicio. Las van a parar. ¿Por qué motivo? No sabemos por qué motivo. Pero desgraciadamente. Pues ellos reciben órdenes. Este señor que está ahí también recibe órdenes. A él no se le puede decir nada. No tiene sentido. El que da las órdenes directas. Es el presidente municipal. Juan Manuel Castelo. Que está haciendo un atropello. Que está abusando de su poder. Un señor. Que saluda con sombrero ajeno. Porque nunca nos han pagado. Ni un cinco. Casi tres años que tenemos. Del sistema del raite. Se lo han embolsado. Aquí tenemos. Este es el motivo de todo. Mira. Este es el motivo de todo. Para los que vean. Hoy. El día de hoy presentamos. Esta denuncia. Se presenta denuncia. Se presenta denuncia. Por competencia de Lial y Ruinosa. Esto es todo. Por presentar una denuncia. Hoy viene y se nos reprime. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Que no podamos. Tenemos un derecho constitucional. Que si sentimos que si nuestros derechos. Son. Violentados. Son atropellados. Tenemos derecho a meter una denuncia. Y nadie se puede enojar. Porque un ciudadano. Haciendo uso legal de sus derechos. Ponga una denuncia. Porque es un derecho. Que tiene uno como ciudadano. Que si ves atropellados. Tus derechos. Tienes el derecho. A meter una denuncia. Una denuncia. Por competencia de Lial. Es el que está provocando. Esta cacería. Contra nosotros. Qué vergüenza. Señor presidente. Ya le dije. Que usted es un payaso. Y un fanfarrón. Porque usted. Saluda con sombrero ajeno. El Raite. Cuando no le cuesta ningún cinco. Y hace que nosotros. Los transportistas. Lo tengamos que regalar. Y usted quedar bien. Y eso. Es el fanfarrón. Y saludar con sombrero ajeno. Y eso es una verdad. Sí. Esta denuncia. Que nosotros interpusimos. Va contra el licenciado Edgar Francisco. Le estamos pidiendo. Le estamos pidiendo. Que en las rutas. En las rutas. Del niño. De Ojo de Agua. Y todas las rutas del este de la ciudad. Se están metiendo. Invasión de rutas. El taxi de ruta. Son vehículos. Hasta 12 pasajeros. Incluidos el chofer. Pero allá le meten. 19. Hasta 23. Hasta 25. Comparados. Cosa que deja pasar. El taxi de sitio. Es un vehículo. Que debe estar. Principalmente. Principalmente. En los hoteles. En convenciones. Para un viaje especial. Y estos taxis. Amparados. En un gremio. Se ponen del color. Y se ponen a invadirnos. El taxi libre. Igual. Es un carro para cinco pasajeros. Y estos. Estos permisos. Hacen diferente modalidad. Compran una urba. Le meten ese permiso. Se amparan en un color. Y nos hacen competencia. Señores. Nos han desaparecido. Cuatro rutas. Nos han desaparecido así. Esto es lo que estamos pidiendo. Y le estamos pidiendo también. Al director. En esta denuncia. Le estamos pidiendo. Que imponga las sanciones. Que marca el reglamento. Entonces por pedir. Por pedir que se cumpla con el reglamento. Viene esta cacería contra nosotros. Viene este abuso de poder. Al no le digas nada a ellos. Al no le digas nada a ellos. Ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa. Ellos son empleados. Aquí no más hay un responsable. Que es el presidente. Y le estamos pidiendo también. Que haga los permisos. Y le estamos pidiendo. Que de conformidad también. Que imponga las sanciones. Correspondientes. A las conductas ilegales. Y le estamos pidiendo también. Que no puede generar. Ningún permiso ilegal. Que ya son más de dos mil. Que se venden a catorce mil pesos. Y que son casi tres millones de pesos. Que se lo están entartando. Las pinches bolsas. Eso es lo que está pasando. Y por eso están encabronados. Y están enojados. Y por eso actúan contra nosotros. No nos vamos a dejar. No pasa nada. ¿Sí? Por eso estamos así. Y aquí le estamos pidiendo los taxis que son. ¿Y qué pasa? Y ahora nos quieren imponer. Nos quieren a nosotros. A nosotros. La regla. La regla. Sobre nosotros. Y podemos ir para este lado. Mira. Un taxi sin placas. Sin placas. Con exceso de velocidad. Y no lo van a parar. ¿Por qué? Mira. Un permiso apócrifo. Ahí lo tienes. Ahí lo tienen. Ya está clara. Cómo viene. Entonces les venimos a denunciar. Porque están agarrando cerca de tres millones de dólares. En puros permisos falsos. Lo único que les pedimos. Mira nomás. Mira nomás. Ya déjalos trabajar. Oficial. Déjalos trabajar. No son criminales. No trae licencia. No trae licencia. Como no. Si no. Pero también acá. ¿Aquí están? Bien. Kevin. Déjalos. Déjalos. Ellos van a. Ellos van a. Ya están. Vamos. Vamos con todos los taxis. A ver si es cierto. No. Espérate. A los taxis no les digan nada. No. 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 Aquí tenemos un taxi sin placas. Mira el permiso. Mira. No trae placas. Y mira el permiso. Nombre de permisionario. Otoniel. Señor. Es una vergüenza. Déjalo. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Porque nos matan en contra de nosotros. Solamente. Está muy clara. El abuso. A todas luces. Un abuso. Tras abuso. Tras abuso. Sí. Aquí tenemos otra. También sin placas. Mira. 8,085. Y aquí le va a traer un permiso. También. Permiso ilegal. Ilegal. Un permiso ilegal. Sin placas. 8,085. Sí. Está muy claro. Está muy claro. El abuso de esta gente. Y se enojan. Porque les metí una denuncia. Yo les dije. Ok. En mi ruta no las metan. Pero la están metiendo. A la otra de nosotros. Ahí está. Otro carro. Sí. Aquí hay otro. Igual. Así vamos a ver cientos. Allá todos los vemos. Y todos. Sin placas. Con placas sobrepuestas. Ya todos los metieron. Sí. Aquí vemos otro. Está igual. Sin placas. Igual. Con un permiso. Taxi de sitio. Son taxis de sitio. Igual. Con un permiso. Ilegal. Por eso se enojan. Por eso te enojas. Por eso no te enojas presidente. Por eso te enojas. Esto te debe dar vergüenza. Esto debería dar vergüenza. Que tengamos que denunciar. Para que hagan su trabajo. Esto lejos. A mí de darme. Pena. A mí me da más pena. Que yo. Que tengo que hacer esto. Para que ustedes actúen. Le debe de dar vergüenza. Este es un derecho constitucional que yo tengo. De meter una denuncia. Cuando yo. Cuando un ciudadano siente que sus. Derechos. Son atropellados o violentados. Tenemos el derecho. De defendernos. De denunciar. Y lejos de enojarte. Por denunciarte. De dar vergüenza. Que los ciudadanos tengamos que. Meter una denuncia. Para que hagas tu trabajo. Y lejos de hacer tu trabajo. ¿Qué haces? Vienes y abusas de tu poder. Y nos quitas un montón de unidades. Que son necesarias para trabajar. De una empresa que trabaja a diario. Que se esfuerza a diario. Desde las cuatro de la mañana. Desde hace treinta años. Desde hace treinta años. Bastelo. Desde hace treinta años. Trabajamos. Cuando no sé tú dónde estabas. Nosotros ya somos transportistas. Ya estuvo. Ya paramos. Ya paramos. Venga a parar. Pedimos a AMLO. A AMLO. Ven y mira para acá. Te pedimos a ti. También. Este. El delegado. Bonilla. Ven aquí. Y mira. Mira. El atropello que estamos haciendo. Mira. El abuso de poder. Solamente por una denuncia que emitimos. Porque nos están invadiendo. Porque nos están desapareciendo. De muchas de las rutas. Del este de la ciudad. Ya se fueron. Gracias a esto. Ya se fueron. Como cobardes. Se fueron. Pero ahí tenemos todavía. Mira. Ahí lo tenemos. Esto es una vergüenza para Tijuana. A nivel nacional y mundial. Que esté pasando un abuso. Que dicen que Maduro. Que dicen que Cuba. No señor. Vengan a Tijuana. Y ven el cochinero. Y ven la desigualdad. Es una pena que esto esté pasando. A nadie más. Les pedimos que. Que se tienen contra nosotros. Nos están quitando. Por llantas. Nos están quitando. Por el vidrio. Por cualquier circunstancia. Nos quitan el carro. Ahí tenemos el montón de unidades paradas. Qué vergüenza. Qué vergüenza presidente. Eres lo más bajo. De lo más bajo. Desgraciadamente. Que tenemos. Es una pena. Mira. Todas detenidas. Aquí con la grúa. Acá de este lado. Con el abuso de poder. Es increíble. Lo que nos pasa. Mientras estamos aquí. Viendo el abuso de poder. Les voy a contar una historia. Que me dio mucha alegría. Hace 25 años. Nos pasó una situación similar. Con el pan. Yo fui con una señora. Para que me ayudara. Que se llamaba Rafaela. Del Capistrano. Le dije. Mi problema. Era del pan. Y fue. Y me ayudó. Me metió a vialidad. Le dijo el director. Que no estaba. Y le dijo. Pues. Aquí te voy a esperar. No voy a llegar. No me importa. Aquí me voy a estar. Y al final. La recibió. Me metió con él. Ya cuando estábamos juntos. La señora y yo. Y el director. Le dijo. Pues aquí estamos. Que trae un problema. Y el director le dijo. Sabías tú. Que este muchachito. Me tiene denunciado. Cuando dijo eso. Él te. Yo pensé. Que la señora. Me iba a regañar. Y me hacía. Oye. ¿Cómo que lo tienes denunciado? No me dijiste. La señora. Lejos de eso. Le dijo. Pues. Si te tiene denunciado. Es porque has actuado mal. Es porque no has hecho las cosas bien. Y si te tiene denunciado. No te deberías de enojar. Porque te denuncian. La denuncia. Es un derecho constitucional. Que tenemos los mexicanos. Cuando sentimos que nuestros derechos. Son atropellados. Si. Y te debería dar vergüenza. Que un ciudadano. Denuncie. Ejerciendo su auténtico derecho. A denunciar. Y hacer un ciudadano ejemplar. Y con un valor civil. Porque tenemos un valor. Esta denuncia la metimos a las 12 del día. Hoy. Hoy. Y dos horas más. Se viene todo el aparato. Se viene policía. Se viene vialidad. Se viene todo el sistema. Pero ¿saben qué? Lo triste. Contra nosotros. Porque denunciamos. Las invasiones. El taxi regular. El taxi pirata. Que nos han desaparecido en ruta. Que nos tienen invadidos los camiones. Y no les gustó. Porque quieren que nomás para. Nomás quieren. Hacer ellos. ¿Sí? Entonces. Por esta denuncia. No te puedes enojar. Gastelum. Porque es un derecho constitucional que yo tengo. Y tú no me lo puedes quitar. Y te debes enojar. Porque por gente como yo. Vamos a mejorar el mundo. Porque tenemos que acabar con la desigualdad. Con la corrupción. Con la pobreza. Que tienes allá. En todas las colonias. Que no has atendido. No has atendido. De luz. No has atendido. De basura. Tienes abandonada. Todas nuestras comunidades. Urbi. Urbi 1. Urbi 2. Delicias 1. 2. 3. Tienes abandonado. Toda la parte este de la ciudad. Se ve muy bonita la chapu. Se ve muy bonita. Ahí en la zona río. Ah que bonito. Pero la gente de allá también cuenta. También vale. También bota. Y también paga impuestos. En cada litro de combustible. En cada galleta que compramos. En cada receta que compramos. Ahí está la lana. Y esa lana se debe de ir. A distribuir. En las calles. Para los ciudadanos. En seguridad. En escuelas. En infraestructura. Y es una vergüenza. Lo que tú haces con nosotros. Me da vergüenza. Me da vergüenza como persona. Y todavía te atreves. Te atreves a que nosotros paguemos. El right de nosotros. Si tú quieres quedar bien. Con sombrero ajeno. Que vergüenza. Y esta gente que está aquí. No les reclamo. Ni les digo nada. Porque ellos. Hacen su trabajo. Ellos son empleados. Y el no hacerlo. Les implicaría perder su trabajo. Aquí está la gente. Quitando carros con placas. Carros que se ocupan. La gente está tirada. La gente se tiene que ir a sus casas. Estos carros son necesarios para trabajar. Los detienen aquí. Y pero a nadie más le aplican la ley. Solamente a Altiza. Por una denuncia. Por una denuncia. De un derecho que tenemos como ciudadanos. Vamos a prevalecer. Y sabes qué. Tú te vas a ir. Y nosotros nos vamos a quedar. Porque al final tenemos 30 años. Más de concesión. Tenemos 30 años de concesión. Y hacemos las cosas bien. Y somos gente de trabajo. Porque yo me levanto a las 4 y media de la mañana. A trabajar. A cada una de las rutas. Ver quién se prendió. Quién no. Quién trabaja. Cómo trabaja. Quién le da espacio. Quién le da recio. Si alguien se levantó. Si alguien no se levantó. Mientras tú te duermes. Y yo. Mientras yo a las 9 y media de la noche. Todavía está trabajando. Tú te la pasas viendo con tus compinches. Que van a robar. Muy claro. Y derecho. O dime si no. Son 2 mil permisos que estás dando. A 15 mil. Son 3 millones de dólares. ¿Quién se los está fregando? Tú dime. O la gente sabe. La gente sabe. Nomás contra nosotros. El perro. Cuando lo patalean. Cuando lo tienen contra la pared. Y no le queda de otra. Me has pateado. Nos has pateado. Me has quitado 4 rutas. 4 rutas. Nos has desaparecido de otras 4 rutas. Y según. Somos tus amigos. Pero al perro. Aunque sea tuyo. Y sea tuyo. Si lo pateas. Si lo pateas. Si lo pateas. Muerde. Gastelos. Muerde. Aquí estamos. Como que si fuéramos delincuentes. Mira nomás. Mira nomás. Y unidades. Que vamos a ver. Vamos a ver. Plante ya. Sí, placa. Estamos haciendo un desorden. De por sí. No hay movilidad. No le brindas a la gente. No le brindas movilidad. Que esto es lo que deberías hacer. Darle movilidad. Darle seguridad. A toda la gente. Que nos pueda venir a apoyar. Abogados. Diputados. Licenciados. Para el arquitecto. Júntense. Tenemos que tener valor civil. Para denunciar estos hechos. Que nos tienen. Agraviados. Atropellados. Y violentados. Mira. Una unidad. Pero a esa. Los señores. No la ven. No. Señores. Ahí van las inflacas. Mira nomás. Es vergüenza. Dale. No. No es gobierno. Es un sin gobierno. Porque tienen metida la cabeza. Como las aves cruces. Que los pinches de este. Para no ver nada. Se habló con Fufo. Se habló contigo. Se habló con. Con Daniel. Se habló con este. Y no hacen nada. Y el día que meto la denuncia. Se viene. El atropello. Que viene el abuso de poder. Hay otra unidad. No tres placas tampoco. Pero contra esas. No hay nada. ¿No? Sí. Esas no las miran. No hay una placa. No tres placas. Mira. Un permiso cóctico. ¿Por qué no la paran? ¿Por qué no la paran? Señores. Porque la ley nomás es ciega. Tiene un ojo. Y ese ojo es para el pisa. ¿Por qué? Porque metimos una denuncia. Y decidimos. Tener valor civil. Eso es cobardía. Usar. Todo el poder. Mira. Otro. Sin placas. Mira. El permiso. Mira el permiso. Mira. Un permiso falso. Ilegal. De a 15 mil dólares. Eso quién se los queda. Y así. Ahorita ya estamos aquí. Y se están escondiendo. Se están yendo. Nos tenemos que esconder. Ahora resulta. Que nos tenemos que esconder. Estamos cargando la parte de atrás. Esta no tiene placa. ¿Algo? No. Sí, claro. Otra sin placas. Sin placas. Pero no, no, no. Esa no de altiza. Esa puede caminar libre. Así, señores. A todas luces. ¿Lo vio? A todas luces la desigualdad. A todas luces. El atropello. A todas luces. El abuso de poder. Qué tristeza. Qué tristeza. Qué tristeza que eso pase en nuestra ciudad. Otra unidad sin placas. Otra unidad sin placas de cárcel. No la van a parar. Y van grafiti. Esa es la grafiti. No trae placas. Y esa. Pues no la van a parar. Otra unidad sin placas. Esto es lo que denunciamos. Precisamente. Esto es lo que denunciamos. Aquí está la denuncia. Y por eso. Se viene. El ataque. Y por eso se viene el abuso de poder. Qué vergüenza. Qué vergüenza. No sé dónde vas a meter la cara. De hecho nunca la ha sacado. Era como una vestruga. Aquí está la denuncia. La metimos. Y se la llevamos a. Juan Manuel Bastelum. Con copia para. Licenciada Ana Marcela. Que es la síndico procurador. A Daniel Eduardo. Así. A licenciada Ana Marcela Guzmán. Que es la síndico procurador. A Daniel Rivera. Que es el secretario de movilidad y transporte. Y Arnulfo Guerrero. Esto fue lo que nosotros. Metimos. Una denuncia. Una denuncia. Para ver. Toda la bajeza. Y para ver. La cobardía. Del abuso de poder. Ah, pues no te chingo a ti. Mira nomás. Ahí está. Ahí lo tienen. Los permisos. Uno tras otro. Cada uno. Permiso ilegal. Cada uno. Con un precio de 15 mil dólares. ¿Cuál es la orden, señor? No le digas nada a él. ¿O qué quieres? Que lo corran. Él no puede hacer nada. Él no puede hacer nada. Él recibe órdenes. Estas unidades, cada una de ellas cuesta un millón de pesos que se están pagando a cinco años. Pero mire, otro carro ahí. Otro que nos invade Palmas. Estas unidades nos invaden Palmas. Por haberlo denunciado a alguien. Nosotros aquí no vamos a quedar. Aquí vamos a estar. Yo te quisiera ver aquí. Aquí te quisiera ver. Aquí estamos. Y como hicimos este en vivo. Ya se fueron algunos. Y ahorita tenemos, vergonzosamente, que irnos atrás para que según no nos vean. No es culpable los oficiales. Ellos solo reciben órdenes. Aquí hay un solo culpable, que es el presidente, que es el que ordena, pero ordena mal. Porque las cosas son bien claras. Les pedimos a todas las organizaciones civiles, a los abogados que se sumen, que se sumen con nosotros. Pónganse de acuerdo aquí con nosotros. No hay que dejarnos. Como estas, hay muchas irregularidades. Esta es una de ellas. Mira, otro. Sin placa. No le van a dejar. Está ahí un permiso. No trae placa. Ahí ven el permiso que trae. Un permiso. Ocho mil. Ahí lo tenemos. Pero este no lo ven, señores. Cada uno de sus permisos son 15 mil dólares, que se están emboltando. Y por eso se molestaron los señores. Ah, como me dices. Ah, pues ahora te chingo a ti para que se te quite. Mira nomás. Mira nomás. Y no estamos en Irán, o en Irak, o en Cuba. No, señores. Estamos en Tijuana, en una democracia. En una época de las comunicaciones. Y todo el mundo se va a dar cuenta. De este oso que estás haciendo. Porque es un oso. Es un oso. Mira, ya nos corriste. Ya corrimos todos. Mira. Y ahora la gente, ¿en qué se va a ir? Tú ven por ella. Manda tus carros. ¿O qué? La gente se va a ir, ¿qué? Taxi. La gente no tiene dinero como tú. Tú tienes dinero, puesta en taxi para tener tu carro. Pero la gente ocupa el transporte. Y allá nos estamos escondiendo. Qué vergüenza. ¿Qué oso estás haciendo? Te lo vas a llevar hasta que no estés. Te lo vas a llevar. Esta vergüenza. Este atropello. No te puedes molestar conmigo porque te denuncio. No te puedes molestar conmigo porque ejerzo mi derecho como ciudadano. A las 12 del día, a las 2, ya estaba tu abuso de poder. Ah, increíble. Con todos tus compinches. Con todo el aparato. Con la policía. Con las patrullas de vialidad. Con lo de esto. Ay, qué bonito te ves, la verdad. Que te quisiera ver aquí. Y ya también se fue el director de vialidad, Fraga. Que dijo, sí, ah, pues la ley se va a aplicar, pero sobre ti. Solo, ¿verdad? No, yo no veo eso. Qué osote, qué osote. Hay que pedir a toda la gente, a toda la gente, a todos los de la comunidad. De la verdad, han desprestigiado la empresa sin ser cierto. Somos una empresa que lucha, que se esfuerza, que trabaja, que ve por Tijuana, que agarra compromisos económicos. Debemos más de 250 millones, que son más de 250 unidades y más que hemos pagado ya. Este dinero se tiene que pagar a los bancos. Y estamos con atraso por tu culpa. Pero eres una persona que no me... Eres obtuso. Eres una persona ciega. Porque te digo, te digo, me están invadiendo. Mis camiones, los taxis van por de mis tres, cuatro. ¿Y eso en qué te afecta? Pues es que no subo pasaje. ¿Y eso en qué te afecta? Pues sencillamente eres una persona... No sé, a lo mejor no entiendes, ¿verdad? Podría utilizar una palabra peor. Pero si no entiendes que si yo no subo pasaje, no tengo dinero, no pago los camiones. Y que tú con tus taxis ilegales que vendes cada uno a 15 mil dólares y que son más de 2 mil. Esa es una sinvergüenzada. Y no me voy a dejar. No me voy a dejar. Ni nos vamos a dejar. Ni todas las ciudadanas se tienen que dar cuenta del cochinero. ¿Y sabes por qué te enojaste? ¿Por qué eres celoso? Porque nuestra empresa ayer empezó a bachar las colonias Urbe, Urbi 2. Ya nos metimos también a Delicias a bachar. Estamos trabajando, poniéndole nuestro dinero lo que el gobierno debería hacer. Y eres celoso. Y por eso también lo hiciste. De venir a pegarme. De venir a pegarle al tiza. Una empresa que trabaja para los ciudadanos. Nomás por una denuncita pequeña. A las 12 del día. A las 12 del día metí esta denuncia. A las 12 del día. Ahí hay los taxis que ven a todas luces. Taxis a todas luces. Otro. Tú puedes ver uno tras otro. A otro tras otro. Ah, no. Pero, vialidad. Mira. Mira la necesidad de la gente. Mira. Mira la necesidad de la gente. Y eso no te importa porque eres insensible. Tú vives en la Chapultepec. Tú vives en la colonia Aguascaliente. Pero la gente ocupa el servicio, patas. No seas insensible. Tienes que tener conciencia. Esta gente ocupa esa su casa. ¿Cómo lo dejas sin servicio? No hay palabras para ti. No hay adjetivos suficientes. Y no quiero ser grosero. Pero es una sinvergüenzada. Y eso es lo que la gente lo que le estás haciendo. Que solamente por una denuncia le hayas puesto todo el poder del gobierno a una empresa que se esfuerza, que trabaja, que lucha, que se entrega, que tiene sistemas que a la gente no le cuesta. El GPS a la gente no le cuesta. Esa unidad que va y no tiene GPS. Esa unidad no tiene Drive Score. Esa unidad no tiene sistema electrónico. Esa unidad y todo eso nos cuesta y nosotros lo pagamos. Tú no lo pagas. La gente no lo paga. Y todo ese dinero tenemos que agarrar dinero para poder pagar eso. Para pagar datos. Para pagar aparatos que son caros. La tecnología es cara. Y tú muy cómodamente, nomás porque te denuncié que tengo invasión. Que ya no aguanto. Que ya me desaparecieron en cuatro rutas. Que ya me quitaron cuatro rutas. Tu gente, azules, verdes, calafia y cita, me las quitaron las rutas. No las tengo. Y te molesta. ¿Y qué quieres? Que me sigas apaleando y que yo no conteste. No. Y te lo dije a ti. Se lo dije a Fufo. Se lo dije a Daniel. Se lo dije a Fraga. Nosotros vamos a responder porque ya estamos hartos que nos apalien. Y este es el prestigio que tenemos. En la mañana me invitaron a Esparza Carlos. ¿Sabes para qué me invitaron a Esparza Carlos? Para ponerme una... Me pusieron como Santo Cristo. Me pusieron contra el paredón. Me dijeron que iban a hablar de movilidad. Y íbamos a hablar del bacheo. ¿Y qué pasó? Me cambiaron la pichada. Me cambiaron el tema. Y nos estuvieron vapuleando con temas olvidados. Con temas de desprestigio. Con temas que tú sabes que la gente del CID. La que impuso el CID. La gente esta que manipuló todo. Porque eso es una simulación. Eso es un engaño. Y es un atraco al pueblo. Porque le costó 1.400 millones un sistema que no trabaja, que no funciona, que nunca se ha activado. Que no tiene sistema, que no tiene GPS, que no tiene tarjeta prepago como nosotros sí tenemos. Y se lo regalamos al pueblo. Lo que tú no haces. Y es una simulación porque todo tienes, todavía tienes, todavía tienes que pagar un presupuesto para sostener el CID. ¿Qué vergüenza? Sin transporte. Nos tenemos que esconder. Nos tenemos que esconder. Ahí está la gente. Mira. La gente sin servicio. Eso es inhumano. Eso está contra los derechos civiles. Eso está contra los derechos de dejar sin transporte a la gente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hace 30 años. No nacimos ayer ni antier. Tú eres presidente hace dos años. Nosotros tenemos 30. Y a veces piensan que saben más que nosotros. Ahí está la gente tirada. Ahí está la gente tirada. Ahí tenemos la gente que nos está reprimiendo. Represión, abuso de poder. Si tienes poquita vergüenza, ya llévate. Mira. Otros en placas. Mira. Eso no lo para. Todo. Cada uno de esos cuesta 15 mil dólares. ¿Qué?